Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, de hoy tenemos un video más de Digimon Rare Eyes Este va a ser el primer video guía del canal, estamos aquí en la página de GamePress Una página que se encarga de hacer algunas guías, algunos tier lists de diversos juegos de celular Como por ejemplo Dragon Ball Legends, como también Pokémon Masters, en este caso Digimon Rare Eyes Tienen algunos otros juegos, les voy a dejar en la página, en la descripción por si quieren ir a darle una checada Y bueno, hicieron una tier list de lo que son Digimon, estamos en Ultimate y Megas, no Megas, pero no es la que vamos a ver La que vamos a ver el día de hoy es la tier list de los Digimon Megas Me voy a basar completamente en la guía porque aún no considero que tenga suficiente experiencia en el juego para darles mi opinión Necesito jugar un poquito más para poder decirles, ¿saben qué? Este Digimon sirve, este Digimon no Tal y tal cual como lo hacía en Digimon Leaks, así que por ahora me baso completamente en esta guía Cuatro puntos que son importantes mencionar El primero, ya les dije, es únicamente para Digimon Megas El segundo, cada Digimon va a tener dos ratings diferentes Uno para el modo PvE, que son las Rates, y uno para el modo PvP El tercer punto es que en el caso del modo Historia y el modo Underworld Se pueden basar o pueden tomar de referencia mejor el tier rating del modo PvP Ya que estos modos involucran un poquito más de estrategia a comparación que las Rates En las Rates, pues según yo nada más es un jefe o algo así Y bueno, nos dice también que los Digimon que estén en la misma tier En la misma tier no tienen un orden específico Es decir, porque yo mencioné uno antes que el otro no significa que son mejor Están en la misma tier, no tienen orden Entonces estos son los cuatro puntos Vamos a pasar a ver la tier list Así que bueno, esta es la tier list que está por ahora en la versión global Con los Megas que están por ahora en la versión global Tenemos cuatro tiers En la tier S se encuentra War Raymon y High Andromon En la tier A se encuentra Minervamon, Boltmon, Evemon, Sakuyamon, Hoppetmon y Rapemon En la tier B se encuentra Titamon y Plesiomon Y en la tier C se encuentra Prince Mamemon, Metalethemon, Metalcidramon Y los dos Platinumemon, el Tenacious y el Draught Vamos a empezar con los Digimon que están en tier S Así que bueno, en cuanto a War Raymon Está en PvP, en PvE, que son las Rates en tier S En PvP están tier A Por ahora que no hay tantos Digimon Nos dice que después bajará a lo que es tier C No es tan útil para PvP Porque bueno, en PvP lo que ocupamos Bueno, son batallas 5 contra 5 Entonces al este Digimon tener exclusivamente Single Target Esto no nos va a servir mucho para PvP Entonces por eso no es tan bueno para esto En cambio para la Raid eso sí nos ayuda Porque según yo las Single Target tienen un mejor modificador de daño Porque van a causar más Entonces es por eso que este Digimon es una bestia en las Raids Pero en PvP no nos servirá mucho Incluso el modo Historia Porque en el modo Historia también nos enfrentamos a varios enemigos Nos dice que incluso cuando lleguen Digimon más fuertes Este al general también de todos modos un buen daño Puede asegurarnos o puede tener un buen lugar en el equipo Ya que al menos necesitamos en Raids 3 DPS Entonces puede servir bastante Después en tier S también tenemos a High Andromon Recuerden, no es como que tenga primer lugar War Raymon Segundo lugar High Andromon Pues aparte High Andromon en lo que es PvE tiene tier B Por ahora pero dice que después será tier A Y en PvP tiene tier S Ahora nos dice que en PvE en las Raids tiene tier B Porque ahorita no hay contenido que necesite Digimon Que tengan buena defensa En el futuro cuando haya contenido más difícil Sí va a relucir más High Andromon Pero ahorita se ocupa más daño Entonces no importa mucho En PvP sí va a servir bastante este Digimon Ya que su pasiva nos proporciona 60% de bug defensivo a todo el equipo Eso va a ayudar bastante Y además su skill es AOE y puede infligir choque Es AOE a los 5 Digimon y puede infligir choque Entonces bastante útil este Digimon Pasamos a la tier A y aquí tenemos a varios Digimon Y de hecho bueno en el caso de Minervamon, Boltmon y Evemon Los tres son tier A en ambas cosas Tanto PvE como PvP Nos dice que los tres son útiles para bastante O sea son muy similares Por ejemplo tienen alguna diferencia Como por ejemplo Minervamon puede infligir envenenamiento Boltmon boostea a los aliados Brave La chance de crítico Que esto puede por ejemplo ayudar a Wargreymon Y Evemon es muy útil para los boss raids Que sean tech Entonces cada uno tiene como su propio extra Pero en general son muy equilibrados Son muy buenas para las tres cosas Ahora en el caso de Venomiotismon Si bien también es útil para PvE y para PvP En ambos es tier A Este no es un todoterreno como los otros tres Pero por ejemplo es muy muy poderoso Tiene el mejor stat de power en el juego De 4.309 Incluso más que Wargreymon Que aquí lo mencionan Que es de 3.520 Lo único o su desventaja Es que no tiene tanta defensa y vida De hecho su defensa y su vida Es prácticamente al mismo nivel Que los Digimon campeones Entonces es su contra Pero igual es un Digimon que puede generar mucho daño Puede servir bastante también en PvP Porque su skill es AOE También de estos Digimon Sus skills tienen AOE Bastante decentes Que pueden ayudar muchísimo En el caso de Sakoyamon Esta sí es un poquito diferente Porque para PvE No será muy útil que digamos Ya que sus skills son AOE Entonces no tendrá un modificador muy alto Darán mucho daño En donde va a reducir muchísimo Es en lo que es el PvP Por lo mismo que sus skills le pegan a todos Le pegan a los cinco personajes Es inmune al sellado de skill También ella Bueno su misma skill Puede buffear defensa Y además sellar Sellar a las skills Entonces esto lo hace muy muy buena Y la única razón Por la que no está en tier S En lo que es el PvP Es porque no genera tanto daño O sea sus efectos secundarios Están muy buenos Pero no genera tanto daño Es como su contra Pero es muy muy útil este Digimon Así que igual y por ahí Si están haciendo el step up Yo creo que sí les puede salir Este Sakoyamon En cuanto a la tier B Tenemos aquí nada más a dos Digimon Los cuales son Titamon y Plesiamon Titamon se encuentra en tier B en PvP En tier C en PvE Nos dice que nada más Titamon tiene dos propósitos principales Uno es proteger a los aliados Brave De los estados anormales Como Dormir, Shock, Stun, Parálisis y Congelamiento Y el propósito dos Es que va a debuffear el poder por 30% O sea son sus dos ventajas En el caso de Plesiamon Este Digimon en ambas cosas se encuentra en tier B En PvP y en PvE Este Digimon es un Healer Entonces este tipo de Digimon puede servir bastante Sus equipo support siempre son necesarios Y de hecho creo que es el único hasta ahorita Que he visto que tiene como ese rol de curador, de support De los Digimon que están en tier C no se explica mucho No dice mucho Prince Bamemon inflige daño AOE Y tiene efecto secundario de sellado Metal Etemon, AOE que inflige Parálisis Metal Sidramon, Single Target de Congelamiento Y AOE de Shock Platinum Numemon de buff para tech de 30% Y puede ayudar en algunas raids El Death y el Tenacious tiene pasiva de 20% De buff, bueno más bien De buff de poder de 20% a todos los enemigos Y puede ser útil en lo que es el PvP Si tu oponente solo está usando puro atacante Por así decirlo Entonces no tiene mucho O sea no tiene su propio raid de cada cosa Son Digimon que nada más son específicos Tienen alguna cosa que los reluce Pero no son tan buenos que digamos Entonces los Digimon por los cuales tendrían que estar reroleando Yo diría que son prácticamente los que se encuentran en la tier S Y los que se encuentran en la tier A Son los que yo les recomendaría Que en el tutorial, que lanzamos el tutorial Saquen un High Andermon Y por el Wargreymon no hay tanto problema Porque ese lo tienen garantizado Todavía yo diría más importante que sacaran Por ejemplo una Sakuyamon o un Venomiotismon O a una Minervamon Pero Minervamon también salen en el tutorial según yo De hecho casi todos salen en el tutorial Menos Wargreymon y Sakuyamon Entonces por estos dos no se tienen que preocupar Principalmente por Wargreymon Traten de a lo mejor conseguir que Dos Megas se podría decir En el primer Summon de tutorial Podría ser una buena opción Pero igual ya dependerá de que tengan tiempo Y que tengan ganas de hacerlo Así que bueno Vamos a dejar hasta aquí el video chicos Espero que les haya gustado Ya saben si les ha gustado el video Déjenle un buen like Como les mencionaba Les dejaré en la descripción Esta página para que vayan a checarla Ya después estaremos haciendo Lo que es la revisión de la tier list De los Digimon No Megas y Ultimate Así que pues Suscríbanse Activen notificaciones Para que estén al pendiente De este contenido Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!